Hola, hola a todos los lectores de la revista Ovea, soy Shaira y nada, saludarlos y cantarles un pedacito de esta canción que hace poco lancé, se llama Amor de Mentiras y dice así Amor de mentiras, ando confundida, no sé si dejarte o solo esperar a que tú te decidas Amor de mentiras, amor de mentiras, todo eso escondida Pues es una cumbia, una cumbia que tiene mucho de los noventas, una parte también electrónica en cuanto al sintetizador, algunos efectos, nada, es algo que me apasiona realmente, me encantan las cumbias, hace mucho tiempo quería hacerlo, soy productora también de la canción junto a unos compañeros que se llaman Straf Music con los que estoy empezando también a trabajar, ellos están iniciando este camino y nada, estamos ahí los tres muy compenetrados trabajando ya en lo que viene de Shaira, esta canción también la escribí yo, el video lo dirigí, yo mejor dicho, todo lo hice y nada, es como una nueva faceta de Shaira donde estoy demostrando todas mis capacidades, donde por fin estoy aplicando lo que he aprendido y es una canción que tiene una letra que sirve para dedicar porque es una historia que pasa mucho, hay amores de mentiras por todos lados, entonces nada, es para que la dediquen y la bailen también, últimamente la han compartido mucho así que de paso agradecerle a todos. Tan personal personal no lo es, uno sabe que obviamente hay amores de mentiras, no solamente como un caso muy puntual que uno diga, no pues es de una persona que no quiere estar con otra, se puede presentar de diferentes formas, pero puntualmente me centré en una relación que pude conocer de una amiga, que nada, que esa persona, ese hombre al fin no se decidió por ella y tenía otra relación pero dijo que iba a dejar a esa persona por estar con ella y no lo hizo, entonces eso es un amor de mentiras. La canción dice, en cuatro paredes dices que me amas, sales y me olvidas y pues nada, ahí lo dice todo, la letra es muy explícita en cuanto a eso. Sí, pues la puse en TikTok, ahí como por probar porque no soy muy experta manejando redes sociales, la verdad, parezco una viejita, pero sí han comentado mucho como, ay, esa historia justo me cae a mí o quién escribió la historia de mi vida, cosas así, pero ha funcionado bastante y estoy contenta con el resultado porque ahorita lo que viene también está muy bueno y sé que voy a empezarme como un nuevo, a labrarme un nuevo camino, pues como en esta faceta nueva que estoy mostrando, ¿no? Pues más allá de, yo tengo muy poquita idea, solo dice lo que realmente puedo hacer que es como plasmar una idea de lo que yo escucho de la canción y lo que quiero transmitirle pues a todos mis seguidores y a la gente que me ve en YouTube y en este caso no quise ser muy explícita con el video y con la letra de la canción, simplemente quise captar momentos con mis músicos como tipo viajecito, que ya estaba cantando, confundida, a la final del video resulté tirando un celular que la gente no sabe si fue un celular o no, vaya ni véanlo para que sepan qué fue, pero sí, o sea, fue como momentos así chéveres que quisimos capturar junto con el productor, pero pues eso fue lo que yo hice, pasarle una idea, una locación y ese tipo de cosas, de pronto hasta pueda estudiar esto también ni me gusta, pero solo aporté como desde lo que puedo y de lo que he visto, ¿no? Y pues yo estoy haciendo de todo, o sea, no me estoy saliendo hasta el urbano ni hasta otros géneros, muy aparte, estoy manteniéndome en el regional, pero estoy experimentando aparte de la cumbia como los boleros, pero agregándole como un toquecito de trap, ese tipo de cosas, ya la canción que viene después de Amor de Mentiras, que ya la estamos trabajando y estamos empezando a ver cómo se puede, cómo cuando se va a hacer el video, cómo se puede manejar una cosa que la estamos grabando ya, es algo totalmente diferente, o sea, Amor de Mentiras es como un poquito de lo que viene de Shaira, pero no es para que piensen todos como que me va a dedicar 100% a las cumbias nomás, sino que quiero hacer muchas cosas y yo creo que la música hoy en día, pues no hay que encasillarnos mucho en que somos artistas de género tal, sino aprovechar y ampliar un poco y jugar y aportarle al género, que es lo que hemos visto con otros artistas de otros géneros que están haciendo regional. Bueno, pues tengo un montón de canciones escritas que quiero lanzar, que muero porque las conozcan, pero bueno, hay que darle tiempo al tiempo, por ahora la gente está como escuchando Amor de Mentiras, digiriendo información, qué ha pasado con Shaira y todo esto y ya más adelante empezaremos a soltarles más música, lo que te digo, estamos preparando otra canción, ya luego vamos a ver cuántos lanzamientos se pueden hacer en lo que queda del año y ya el resto son sorpresitas que se van a ir destapando en el camino y el resto por lo que llegue, que bienvenidas a todas las bendiciones, los sueños por cumplir, que vayan a hacerse y todo, pero pues nada, o sea, son cosas que no cuento mucho porque mejor sorprenderá a la gente. Todavía giras y cosas así no tengo y la verdad no me afana mucho, yo siento que menos mal hoy en día tenemos las plataformas, el internet que es como también una herramienta para nosotros poder impulsar la música y hacerla llegar a muchos países, por ahora estoy esperando que pase eso, que la canción se expanda, que todo el mundo la escuche, ya luego pues veremos, salen conciertos bien, si no, si giras y esto, lo otro, es una situación que cuando se dé, pues bienvenida sea, pero de lo contrario no me afana mucho, estoy desconcentrada haciendo música, esto es algo que también tenemos que disfrutarnos y no estar como concentrados buscando otras cosas por estar perdiéndonos de disfrutar el momento, ¿no? Nada, pues a los lectores de la revista BEA, invitarlos para que escuchen Amor de Mentiras, para que vean el video en mi canal de YouTube, aparezco como Shaira en Instagram Shaira Oficial y en TikTok como Shaira para que vayan a ver el tren del bailecito que hice y nada, les mando un beso, gracias, gracias por esta invitación. Chau. Chau.